Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no olviden el canal y en este caso vamos con un vídeo de noticias, noticia bastante, bastante grande. En principio, en principio, y repito, en principio, no está confirmado, va a haber gothpacks en PRB01, en The Best, una tienda alemana en un directo abriendo, que es esto que tenéis aquí de fondo, os lo dejaré abajo en la descripción, el tweet de Orange Samurai, donde tenéis el vídeo, se puede ver como, haciendo un opening de los primeros packs de DBs que le han llegado, saca este gothpack. Es lo que digo, cogedlo muy con pinzas y muy con cuidado, porque aún no hay confirmación oficial, no se han abierto y ahí sigue habiendo cada vez más número de gente abriéndolos, que eso ya indicaría que sí que es así, pero en este caso es un pack que sale en cámara abierto, o sea, en el momento en el que sale en cámara ya está abierto y es como, a ver, tiene pinta de que sí, pero cogerlo con muchas pinzas, porque puede ser un troleo, una campaña de publicidad o lo que sea, que es, meto las mangas aquí, las saco, hago un wow y ya está. Sabemos también que hay problemas con las falsificaciones de mangas, que pueden ser mangas literalmente falsificadas o tal, que no tiene pinta de primeras, aparte tienen el sellito abajo, que, a ver, se puede llegar a falsificar, pero tampoco es algo tan común que las mangas anteriores falsas tengan el sello de las nuevas, porque no lo solían llevar. Entonces, a ver, puede que sí, puede que no, hay que ir con cuidado, hay que ir con pinzas. A mí me tiene sentido. ¿Por qué? Porque si van a meter el reprint de las mangas en PRB, en The Best, que si no lo meten, creo que se les monta una revolución aquí, porque que los asiáticos tengan mangas a dolor y nosotros no, la gente se podría llegar a molestar. Vale, una vez que hemos decidido que vamos a tener las mangas en The Best, es cómo las metemos, porque hay dos opciones, metes el Godpack, que salgan de ahí, y que Nami salga de normal, o metes que, como un poco es en OP9 o fue en OP5, cuando te sale una manga, tienes una posibilidad de que te salga cualquiera de ellas. Esto lo que implicaría es que Nami sería la carta más rara de todo el juego, básicamente, a ver, obviamente quitando las cartas de premios, como las de los mundiales y tal, que esas van por su propio lado, pero de carta de pack que puedes abrir en un sobre, creo que sería la más rara y la más cara si lo hicieran así, porque sería una de cada, ya no recuerdo cuántas son, porque es el Shanks, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, 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 OP6, EV, sería una de cada 10, si no me falla la memoria. Entonces, una de cada 10 mangas solo, implicaría que el número de Nami's mangas sería ínfimo, y aparte es Nami manga, valdría una pasta discomunal, no tendría ni maldito sentido esa carta del precio al que podría llegar, así que lo más lógico sería que lo trajeran así. ¿Qué implicaría esto? Que sería la primera vez que en Occidente tendríamos acceso a los Godpacks. Que esto, si va bien y lo siguen llevando a futuro, y tenemos Godpacks en otros sets, OP11, OP10 incluso, por ejemplo, como tienen en Asia con los líderes, le puede dar un valor extra a las cajas y hacer que ese efecto de búsqueda del tesoro añada un poco de valor y mantenga un poco el precio de las cajas, lo cual tampoco me parece mal porque son alters, no dejan de ser cartas que si quieres comprarlas es por gusto, no por que te hagan falta para jugar, y esto implicaría a lo mejor un mayor movimiento y un efecto llamada, se podría decir, que no me acaba de disgustar que lo hagan de esta forma. Aparte, obviamente la de The Best, en el momento en el que se confirme lo de los Godpacks, eso va a ser una locura, la gente va a volverse loquísima, se van a abrir cajas, pero a un nivel que no va a tener maldito sentido, no van a dejar una caja cerrada, y también eso va a implicar que va a haber SRs, Queens y todo eso, a unos números que va a dar miedo, o sea, van a regalarte las SRs todas que vengen en The Best, pero te las van a regalar con el Colacao, o sea, va a ser así. Problema, las SRs Sabo, por ejemplo, que no van en The Best, van a ser un problema muy grande, porque va a ser todo lo que cueste los decks, va a salir de esas cartas, y van a pillar precios bastante prohibitivos, así que por ese lado un poco preocupado también. Y otra cosa que comentaron también aquí, que creo que fue Card Game Leaks, que sí, que está aquí, es el tema del peso, el tema de que probablemente estos sobres, los Godpacks, lleguen a pesar más, entonces se pueden medio filtrar, bastante sencillo, así que, a no ser de que compréis en tiendas que tengáis mucha confianza en ellos, en el sentido de, es mi tienda de toda la vida, los conozco, no van a hacer algo así, y no tienen mangas sueltas luego a la venta, porque si tienen mangas sueltas luego a la venta, yo diría, cuidado, pero si se cumplen esas condiciones, sí que puedes ir a tu tienda de confianza, y si tienen sobres ahí y te apetece pillarte uno, pues puedes. Si no es en ese caso, yo no tocaría un sobre de The Best suelto, en ese sentido, porque es muy, muy fácil el tema de filtrar y demás, tiene pinta que se va a poder hacer. También te digo, en general en One Piece, no es difícil en el resto de sets hacerlo, y a ver, si pillas sobresueltos, ya de por sí no cuentas, a no ser que sea eso, tienda de ultra confianza, no cuentas con que va a salirte un hit gordo, porque todos esos no están en sobresueltos. Si quieres algo de eso, te vas a cajas ya directamente, o a cases, para poder optar de verdad a los premios gordos, porque es prácticamente imposible que en sobresueltos te salga. Que ya suelen estar filtrados, ya suele ser lo mítico de, me abro los buenos, y una vez que me he abierto los buenos, el resto de sobres van para afuera. Pero hay que tener cuidado, y sobre todo con las cajas que estén selladas, porque yo ahora mismo a lo mejor podría, pillo caja, peso los sobres, me quedo los dos que más pesen o así, abro otra caja, vuelvo a quitar dos sobres, voy abriendo así cajas hasta que he abierto 12 cajas, o 11 mejor, que creo que he dado los números con 11, y luego con una de ellas relleno las otras y las vendo como tal. Entonces, con eso hay que tener cuidado, las cajas si las compráis que siempre estén selladas, si las van a abrir, porque en muchas tiendas lo que han empezado a hacer para evitar reventas es te la abro, pero ábremela delante mía, o ábremela al dármela, o la abro yo delante tuya, lo que tú quieras, pero la abrimos aquí, no que te den una caja sin sello ni nada, y te digan, ya está, la hemos abierto ahora nosotros, porque, volvemos a lo mismo, tienda de confianza de toda la vida, donde has comprado, donde ya el tendero es casi amigo tuyo, o lo es, y tal, pues ahí sin problema, ahí ya, si hay esa confianza, pues nada. Pero fuera de eso, ya hemos visto que hay tiendas y hay negocios que no hacen las cosas muy bien, la gran mayoría lo hace bien, pero mejor no arriesgarte en este tipo de cosas, y siempre hay algunos, siempre hay algunos que van a tocar las narices, que van a intentar sacar el máximo beneficio posible, y les da igual que revienten el hobby, que revienten los eventos, que revienten lo que tengan que reventar, solo les importa sacar beneficio, le da igual fastidiar absolutamente la imagen de lo que tengan que cargarse, mientras puedan sacar el máximo beneficio posible. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, pero fuera de eso, pinta que de best, si esto se llega a confirmar, que también digo, no creo que vaya a haber confirmación oficial de Bandai, de, oye, vamos a tener gothpacks, sino que la confirmación vendrá una vez que empiezan a abrirse cajas y cajas y cajas y cajas y cajas, que la gente empiece a sacar gothpacks, dos gothpacks, tres gothpacks, va a ser muy raro que salgan, pero con todo el número de cajas que se van a abrir, van a acabar saliendo vídeos de más y más, y ahí podremos confirmarlo al 100%, y ya os lo vendré a traer cuando se sepa. Por ahora, cogerlo con un poco de escepticismo, con pinzas, pero tiene pinta de que sí que los vamos a tener, y para mí, lo que dije antes, es lo que más sentido me tiene de cara a poder traer estas mangas reimpresas en The Best, porque otra no hay. También, otra cosa importante a comentar, que lo debo de tener por aquí, más o menos estará por aquí, ya digo, el vídeo lo tenéis abajo por si queréis echarle un ojo, es el texto de Luffy, que en principio está modificado, tiene lo de al pagar el don, luego está el texto que pone, tienes que girar el número especificado de dones y tal, que eso la carta original no lo tenía, entonces ya es como que hay una diferencia entre el Luffy original y el Luffy de reprint, lo cual es un punto muy positivo, porque permitirá que conserven un poco el valor las mangas originales, porque van a poder diferenciarse de las reimpresas. Todas las cartas de OP1, manga de OP1, OP2, OP3, ya sabíamos que por el sello ya se van a distinguir, pero las últimas, como por ejemplo puede ser el Chopper, ya cuentan con ese sello de las originales, así que van a ser mucho más difícil distinguirlas de las reimpresas, creo que de hecho hay algunas que no se pueden distinguir, tendría que informarme bien antes de hacer el vídeo explicando todo esto, pero es lo que digo, hay algunas que sé que 100% no se pueden distinguir, pero me alegro de que Luffy, que es la manga más cara de todas y es uno de los pesos pesados, sí que tenga esa distinción para mantener un poco el valor de las originales, se puede decir, de las del propio set, y que de esta forma no reviente tanto a OP5, porque el hit hit gordo sigue siendo entre comillas más o menos exclusivo, y ya veis un poco las diferencias que hay en otros juegos, un Black Lotus de alfa no te vale lo mismo que un Black Lotus de ediciones posteriores, es la misma carta, pero tiene la distinción de que, oye, esta es la original, esta es la del primer set, esta es la carta, el resto son reimpresiones, entonces, va a bajar, obviamente, esto debería hacer que bajara el valor de las mangas, no una burrada, porque esto va a ser muy muy raro, o sea, los God Packs no es uno cada case, no es uno cada dos cases, a lo mejor es uno cada 50 cases, cada burrada de cases, entonces, tampoco va a hacer tanquear mucho los precios, o no debería hacer tanquear mucho los precios de las mangas, y sobre todo, al tener estas distinciones, pues, aquellas cartas que se puedan distinguir, probablemente se mantengan mejor, y no tengan tantísimo problema, así que, poco más que añadir, esto es un poco lo que quería hablaros en, en este vídeo, hoy probablemente luego vaya a haber un segundo vídeo, hablando del tema, de los retrasos de los STs, así que, luego cuando vuelva, meteré vídeo, del tema de los STs, del retraso, y ahí hablaremos un poco de cara al regional, y todo lo demás, así que, si os interesa el tema, o queréis estar al tanto, de todas estas noticias, y tal que voy trayendo, más, vídeos genéricos de One Piece TCG, ya sabéis, dadle al botón de suscribir, activad las notificaciones, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, me podéis poner en comentarios, cualquier cosita, como veis vosotros, este tipo de, de opciones que está tomando Bandai, que os parecen, y, poca cosa más, tenéis mi Twitter, mi Discord, y mi Instagram, todo abajo en la descripción, os recomiendo también, seguirme por ahí, y entrar en el servidor de Discord, que estamos creando una comunidad, bastante, bastante grande, y poquita cosa más, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.